Dulce María Rojo Mascareño, conocida como Dulce Mascareño, nació en Los Mochis, Sinaloa en 1977. Dulce empezó a mostrar interés por el arte de la comunicación, pues a temprana edad inició tomando fotos y haciendo reportajes para un canal local de Angostura, Sinaloa. Y así inició su inquietud por la comunicación. Al pasar los años y muchos esfuerzos de los padres de Dulce, la señora Andrea Mascareño y el señor Fausto Rojo, Dulce Mascareño ingresa a la Escuela de Comunicación Social en Culiacán, Sinaloa. Y en 1999 realiza uno de sus primeros sueños, al graduarse de la universidad con una especialidad en publicidad. Dulce se une a equipos de agencias de publicidad, medios de comunicación como estaciones de radio, televisión y periódicos, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Obteniendo experiencia en proyectos para clientes muy reconocidos, gobierno y mensajes sociales para la comunidad en general. Dulce Mascareño desea expander sus conocimientos e inicia estudios de inglés en la ciudad de Tucson, Arizona. Y es en esta ciudad donde, mientras estudiaba inglés, aportaba su experiencia en medios de comunicación de radio y televisión. Y en el 2000 inició como reportera y presentadora de Telemundo, cadena de televisión de habla hispana en los Estados Unidos. Mascareño cubrió la fuente local y fronteriza tratando asuntos de inmigración y de la comunidad hispana. Ya se empezaba a notar que Dulce se conectaba muy bien con nuestra gente en Arizona. En el 2002, Dulce Mascareño trabajó como directora de comunicación del Consulado de México en Tucson, Arizona. Donde Mascareño produjo campañas de comunicación para los mexicanos residentes en el estado de Arizona. Involucrándose en temas de la frontera en la zona más peligrosa de cruce de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Además de iniciar un equipo de comunicación y relaciones públicas conectando al Consulado Mexicano y a los medios de comunicación con el propósito de acercarse aún más a la gente mexicana de Tucson, Arizona. En el 2003, Dulce Mascareño se casó con Alberto Araujo. En ese tiempo, el director de operaciones de Univisión Tucson, que lo conoció durante una grabación para la campaña preventiva del Consulado Mexicano. En el 2005, Dulce Mascareño es contratada por el canal de televisión del gobierno local City of Tucson Channel 12. Donde actualmente es productora y presentadora del único programa en español producido por el ayuntamiento de Tucson, Conexión 12. El programa Conexión 12 le permite a Dulce Mascareño continuar con los planes de ayudar a su gente mexicana y de habla hispana. Conectándolos con el gobierno y asociaciones importantes de la región al difundir actividades y eventos que de alguna manera u otra ayudan a promover el bien con nuestra gente que reside en Tucson, Arizona. El equipo del programa Conexión ha sido galardonado año tras año desde el 2005 en los mejores premios de la industria de la televisión como los premios Natoa, que galardonó a Dulce Mascareño y a Conexión 12 como el mejor reportaje del año en la categoría Audiencia Especial. Y los reconocidos premios Emmys, que galardonó a Dulce Mascareño y a Conexión 12 como el mejor reportaje del año en la categoría cultural y el mejor programa de televisión enfocado a la comunidad hispana. Durante este mismo tiempo, Dulce Mascareño y su esposo Alberto Araujo iniciaron su propia empresa de comunicación llamada 30 Segundos Company, con servicios de consultoría en mercadotecnia, publicidad y servicios de casa productora, multimedia, video y audio, donde continúa el esfuerzo por conectar a la comunidad hispana ahora con empresarios, corporaciones y gobiernos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!